Bueno, quería dar alguna explicación sobre una cuestión bastante común en las cartas de tarot. Una mujer se echa las cartas de tarot a sí misma, o va a una tarotista o a dos tarotistas, y pregunta por un ex a ver si la quiere o no, y las cartas se echan sobre la mesa y sale que sí. Sale que todavía la quiere. De pronto esa persona acude a mí, y me dice, Rodrigo, bueno, no termino de entender, en las cartas me dice que me quiere mi ex, y sin embargo no está en mi vida, no veo ninguna posibilidad de que regrese, se puede hacer un trabajo. Yo analizo la situación, la intuyo, y le digo, mira, este hombre no te ama. Entonces la persona no entiende nada. Dice, Rodrigo, ¿cómo? El tarot me dice que me quiere, usted me dice que no me ama. Bueno, la explicación es la siguiente. Querer no es amar. Amar es algo muchísimo más profundo, más comprometido. Hay compromiso en el amor, hay sabiduría. Y en el amor hay un proyecto en la mente de él, en este caso del ex, que apunta a estar los dos juntos toda la vida, a formar una familia, a envejecer juntos. O sea, está el diseño de una vida en común en la mente de la persona enamorada. Entonces, yo no le veo amor. Ahora, ¿qué significa que la tarotista, o tú misma echándote los tarot, hayas visto cariño, o que te quiere? Querer es algo que tiene, digamos, menor potencia. Uno puede querer todavía a una ex con la que no tiene relación hace 20 años. ¿Por qué? Porque vivió algo lindo, porque te hizo bien, porque tú le hiciste algo de bien, porque fue mágico. Y uno cada vez que recuerda esa magia, ese momento, ese tiempo, puede despertársele un cariño, un sentimiento cálido, una empatía, una buena vibra. Ahora, en el caso de la mujer que yo le expliqué esto hoy, hace unos minutos, le dije que además de que este hombre la quiere, porque cuando recuerda, tiene un lindo recuerdo de ella. Por más que eligió estar con otra mujer, la abandonó a ella. El recuerdo es lindo. También este hombre tiene deseo sexual. Entonces, eso podría ser equívoco, confuso, porque la persona podría decir, Rodrigo, me quiere, me dijo la tarotista, usted me dice que tiene deseo sexual, ¿y por qué no está conmigo y está con otra? Porque el deseo sexual que tiene hacia ti está reprimido. Él no se permite experimentarlo o vivirlo. Y también, el deseo sexual que tiene por la mujer que tiene ahora, es más potente que el que tiene por ti. Entonces, estoy explicando todo esto para hacerles entender o comprender que las cartas de tarot pueden llegar a ser confusas si son mal interpretadas. Si a uno le dice, tu ex te quiere y tiene deseo sexual, y uno no le da toda esta explicación que estoy dando, la persona se va a confundir. Y esta mujer que me consultó hoy, por supuesto que está confundida, yo le dije que tome lo que digo yo, lo que le sirva, lo otro que lo deje de lado, pero su vida no va a avanzar hasta que no cierre este ciclo. Quien quiera consultar conmigo puede entrar a mi canal, agrégueme por WhatsApp o llámeme a mi otro número de teléfono.